Hola, Sagitario. Hoy es lunes, 28 de octubre de 2024, y quiero agradecerte por estar aquí compartiendo este momento conmigo. Espero que hayas tenido un fin de semana reparador y estés listo para afrontar esta nueva semana con mucho entusiasmo. ¿Sabes? Hoy es un día especial, y no solo porque es el inicio de una nueva semana, sino porque las estrellas tienen mensajes interesantes para ti. Así que ponte cómodo, relájate y vamos a descubrir juntos lo que el universo tiene preparado para ti. Empezamos este lunes con una energía un tanto peculiar. Hay una sensación de estancamiento en el aire, especialmente en el ámbito emocional. Pero no te preocupes, esto no es algo negativo en sí mismo. A veces, la vida nos pone en pausa para que podamos reflexionar y reevaluar nuestras emociones y decisiones. Es como cuando lees un buen libro y te detienes en una página para saborear cada palabra y comprender mejor la historia. Este estancamiento es una oportunidad para profundizar en tus sentimientos y entender qué es lo que realmente deseas. Puede que sientas que las cosas no avanzan como te gustaría en tus relaciones personales. Quizás hay cierta distancia con alguien especial, y sin darte cuenta, podrías estar levantando muros que dificultan la comunicación. Es importante que hoy te detengas un momento y pienses en cómo estás expresando tus sentimientos. A veces, un gesto sencillo o una palabra amable pueden hacer una gran diferencia. No temas mostrar tu lado más vulnerable, eso es lo que te hace humano y conecta con los demás. La luna transita por Scorpio, y eso hace que las emociones estén a flor de piel. Este tránsito lunar intensifica los sentimientos profundos y puede llevarte a explorar aspectos de ti mismo que desconocías. Es un buen momento para mirar hacia adentro y descubrir esas pasiones que quizás has estado dejando de lado. ¿Hay algún proyecto que has pospuesto? ¿Algún sueño que quieres alcanzar? Este es el día para retomar esas ideas y darles vida. En cuanto a tu salud, es posible que notes cambios en tu energía corporal. La influencia cósmica de hoy afecta tus líquidos orgánicos y podrías experimentar transpiraciones más frecuentes de lo habitual. Es fundamental que te mantengas hidratado. Bebe agua fresca y pura, tu cuerpo te lo agradecerá. Evita, en la medida de lo posible, las bebidas azucaradas y con cafeína. Aunque puede ser tentador tomar refrescos, especialmente si te sientes un poco cansado, no son la mejor opción para tu organismo. Piensa en tu bienestar a largo plazo y opta por opciones más saludables. Hablando de hábitos, este es un buen día para replantearte algunas rutinas. ¿Has considerado incorporar más actividad física en tu día a día? Un paseo al aire libre, practicar algún deporte que te guste o simplemente mover el cuerpo pueden ayudarte a liberar tensiones y sentirte más vital. Además, el ejercicio es una excelente manera de despejar la mente y conectar contigo mismo. En el ámbito laboral, las cosas se presentan interesantes. Sientes una oleada de inspiración que te impulsa a hacer cambios en tu forma de trabajar. Sigue esos instintos. Si sientes que es momento de proponer nuevas ideas o de asumir más responsabilidades, adelante. Tus superiores apreciarán tu iniciativa y entusiasmo. Es posible que descubras habilidades que no sabías que tenías y que te abran puertas en tu carrera profesional. Sin embargo, ten en cuenta el humor de tus colegas y superiores. La comunicación es clave hoy. Si planeas solicitar un ascenso o proponer un proyecto, elige el momento adecuado. Observa el ambiente, se empático y utiliza tu inteligencia emocional para conectar con los demás. Tu capacidad para leer las situaciones será tu mejor aliada. En cuanto a las finanzas, este es un día propicio para revisar tus gastos y planificar a futuro. Puede que encuentres oportunidades para ahorrar o invertir en algo que te aporte beneficios a largo plazo. Confía en tu intuición, pero también asesórate si es necesario. Recuerda que una buena planificación financiera te dará tranquilidad y estabilidad. Volviendo al amor, como mencionamos antes, es un día para profundizar en tus sentimientos. Si tienes pareja, es un buen momento para compartir juntos, tener conversaciones significativas y fortalecer la conexión. Un detalle, una sorpresa o simplemente expresar lo que sientes puede renovar la chispa entre vosotros. Si sientes que ha habido distancia, este es el día para acortar esa brecha y recordar por qué estáis juntos. Si estás soltero, las estrellas indican que estás entrando en una etapa alegre y llena de posibilidades. Tu energía atrae a los demás y es posible que conozcas a alguien interesante. Mantén la mente y el corazón abiertos. A veces, las mejores conexiones surgen de manera inesperada. Disfruta del proceso de conocer gente nuevas impresiones ni expectativas. Sé tú mismo en todo momento, esa autenticidad es lo que te hace especial. Es importante también que escuches tu voz interior. Ella te guía y te indica dónde está el amor y qué puedes esperar de las relaciones. No ignores esas corazonadas que te dicen si algo va bien o si necesitas hacer ajustes. La intuición es una herramienta poderosa y hoy está más activa que nunca. En cuanto a tus energías, te encuentras en un punto de equilibrio. No hay grandes altibajos, lo cual es positivo. Esto te permite actuar con claridad y tomar decisiones sensatas. Aprovecha este estado para enfocarte en lo que realmente importa. Sin embargo, ten cuidado con las confusiones emocionales. Si en algún momento te sientes perdido o indeciso, tómate un momento para respirar y centrarte. Evita acciones impulsivas que puedan traer consecuencias no deseadas. Para aquellos que están estudiando o en formación, el día promete ser productivo. Tu mente está clara y receptiva, lo que facilita el aprendizaje y la comprensión de nuevos conceptos. Si tienes exámenes o proyectos, es un buen momento para avanzar y consolidar conocimientos. Al final del día, sentirás la satisfacción de haber aprovechado el tiempo y eso te motivará aún más. Y hablando de motivación, quiero aprovechar este momento para invitarte a que te suscribas al canal y le des me gusta a este vídeo. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos momentos y crecer juntos en este camino. Además, si deseas recibir más contenido y estar al tanto de todas las novedades, puedes unirte a nuestra lista de correo en la web horóscopodesagitario.es. Allí encontrarás información exclusiva, consejos y mucho más. Si sientes que necesitas una orientación más personalizada, recuerda que en videntes.com encontrarás las mejores tarotistas y videntes. Ellas están disponibles para ofrecerte consultas detalladas y ayudarte a encontrar respuestas a esas preguntas que quizá rondan tu mente. A veces, una perspectiva diferente puede iluminar nuestro camino y brindarnos la claridad que buscamos. Volviendo a tu día, las compatibilidades con otros signos están muy marcadas hoy. Con Capricornio, las interacciones serán estables y llenas de comprensión. Es un buen momento para colaborar en proyectos o simplemente disfrutar de una buena conversación. Con Libra, la conexión es encantadora y fluida. Pueden surgir ideas creativas y momentos de mucha alegría. Por último, con Aries, el día se presenta divertido y lleno de energía. Juntos podréis emprender actividades emocionantes y llenas de dinamismo. En cambio, es posible que con Scorpio las cosas no fluyan tan fácilmente. Si surge algún malentendido, respira hondo y trata de manejar la situación con calma. Recuerda que cada persona tiene sus propias perspectivas y que es normal que a veces no coincidamos en todo. La clave está en la empatía y el respeto mutuo. Antes de despedirnos, quiero recordarte lo importante que es mantener una actitud positiva. La vida está llena de altibajos, pero cada experiencia nos enseña algo valioso. Este estancamiento que puedes sentir hoy es solo temporal. Utilízalo como una oportunidad para crecer, para conocerte mejor y para preparar el camino hacia nuevas aventuras. No olvides que tienes dentro de ti una fuerza increíble. Eres inteligente, valiente y lleno de pasión. Las estrellas pueden guiarte, pero al final del día, eres tú quien decide el rumbo de tu vida. Confía en ti, en tus capacidades y en ese fuego interior que te caracteriza. Si te ha gustado este mensaje, te invito nuevamente a suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Comparte con tus amigos y seres queridos para que también puedan beneficiarse de estas reflexiones. Y recuerda, si buscas una consulta más personalizada, en videntes.com están las mejores profesionales dispuestas a ayudarte. Te deseo un día maravilloso, lleno de descubrimientos y momentos especiales. Nos vemos pronto, Sagitario.